Después de un tuit que causó polémica porque supuestamente era una indirecta para Alicia Machado, Ferca nos aclara si es en realidad. Ese tuit estaba dirigido a su expareja Cristian Estrada. Ella escribió qué horror ser besada por alguien que habló mal y despectivamente, pero esto fue lo que ella nos dijo. Mujeres, pónganse bujos. ¿O sea que tú le dices a Alicia Machado que aguas que lo que trae ahorita? Yo no tengo nada que decirle, es una mujer inteligente. ¿Crees al grado de andar con él? ¿Qué te puedo decir? ¿Fuiste mujer inteligente? Sí, lo soy. Los errores tenemos todos, baches, al final no cuentas experiencias. ¿Y tú cómo ves a Alicia? ¿Realmente crees que está enamorada, está emocionada? Es que ni los veo, ni los veo porque me bloqueó. ¿Y a mí? No puedo ni verla, que me esconde. ¿Y ella te bloqueó? No puedo verla. ¿Y por qué te bloqueó? Cuando nos seguíamos antes. Exacto. ¿Y por qué crees que te bloqueó? Porque hablaron mal de ti ciertas personas con ella hoy. No me preocupa si hablan mal de mí. Y recordemos que ella también ya una vez había dicho, ¿Cómo no escuché a Frida Sofía? Debí de haberle hecho caso a Frida Sofía. Yo esperaría que se portara de esa manera ahora con Alicia en vez de criticar. Pero bueno, uno nunca sabe. Gracias. 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 Gracias.